hola amigos hoy vamos a ver cómo ampliar de tamaño el hangar ra entonces primero para tenemos que determinar qué tamaño queremos hacer entonces no lo tenemos que imaginar bueno así no con este truco no vale realmente hay que imaginarlo de otra manera no es tan fácil entonces mirar lo que yo primero hago es yo ya porque tengo este avión entonces lo primero es determinar cómo lo quiero hacer de grande entonces si yo lo hago al doble aproximadamente sería cada semiala por aquí lo veo muy grande esto para mí yo lo veo grande si te gusta bien y yo creo que un tamaño más o menos y cada semiala que aumente hasta aquí ese tamaño estaría bien serían 38 centímetros bien ese tamaño realmente a escala 1 es a 1,5 porque ya lo calcule yo antes pero bueno supongamos que queremos hacer ese tamaño de 38 centímetros lo primero que hacemos es imprimir el plano y sobre este plano veis que no está a escala ni a escala 1 a 1 ni ni a la que queremos pero si sabemos que queremos que mida 38 centímetros la semiala el resto vaya en proporción y aquí si medimos medimos la semiala en el plano que ya tenemos aquí impreso resulta que nos mide 16 creo aproximadamente dividimos 38 entre 16 nos sale 2,37 ese es el número por el que tengo que multiplicar todas las medidas que tengo yo ya en este plano en mi mano entonces lo que hacemos es un croquis y tengo un pequeño croquis básico de lo que es hacemos el fuselaje el ala estabilizador y con ese factor de multiplicación lo ponemos aquí ya tenemos nuestro croquis de las medidas que va a tener el avión lo siguiente sería dibujarlo aquí lo tengo vamos a ver como veis es muy básico son unas líneas sobre las que vamos a poner el ala el estabilizador la deriva bueno y si queréis el lo que es el fuselaje aunque el fuselaje no hace falta dibujarlo con esto poniendo un plástico por encima y ya tenemos para hacer la construcción pero todo no va a ser dibujarlo hay cosas que hay cosas que no podemos dibujar hay cosas que no podemos dibujar como esta plantilla que tendremos que hacer para las costillas y esta para la pala de la hélice con word cogemos solamente el cacho que queremos y le damos su tamaño lo vamos a ver en el ordenador y que es muy simple cogemos el fichero del plano en el formato lo tengamos jpg o lo que sea y lo copiamos y nos lo vamos a pasar al word cogemos una página en blanco del word y lo pegamos ahí el plano nosotros lo pegamos ya lo tenemos ahí ahora mismo no tenemos escala ni nada olvidaros tenemos el plano ahí pegado y lo que queremos es ese trocito que hay aquí en la costilla o digamos la plantilla de la costilla eso es lo que queremos ahora mismo solamente sacar para eso le damos la herramienta de recorte y nos cogemos la esquina las vamos arrastrando para que solamente se vea aquello que queremos que se vea que es esa pieza entonces lo ajustamos ahí y ya tenemos solamente esa pieza bueno pero la vamos a ampliar un poquito para verlo mejor y como veréis al ampliarlo pues no está muy bien recortado a la derecha a la izquierda le sobra tenemos que hacerlo justo así tenemos que seguir recortando otro poquito más tanto de la derecha como de la izquierda lo ajustamos ya lo tenemos ahí bueno pues ya lo tenemos ahora eso nosotros queremos darle queremos imprimirlo pero queremos que de un lado al otro mira ciento en este caso a 145 milímetros le damos otra vez ahora la herramienta en este caso para ajustar tamaño y en esto tenemos la posibilidad de ajustar la anchura y la altura entonces nosotros vamos a ajustar la anchura manteniendo la proporción de restos solamente con tocarle ahí le ponemos 145 milímetros bueno realmente 14,5 centímetros porque esto va en centímetros entonces le damos y ya nos lo ajusta a esa medida ahora esto cuando lo vayamos a imprimir seguramente nos va a dar esa medida o algún milímetro más o algún milímetro menos y lo podremos ajustar también aprovechamos para hacer las palas las palas de la hélice y las ponemos ahí bien ya lo tenemos aquí impreso como te he dicho pues coge y comprueba de qué es la medida que quieres si no tendrías que dibujarlo otra vez bien ahora vamos a ver cómo vamos a hacer nuestro nuestro engarra a escala 1 a 1,5 y antes en el original usábamos esto con balsas de dos milímetros no de uno y medio un y medio entre 0,8 y 1,5 recomienda nosotros vamos a 2 milímetros el fuselaje antes era de 3 milímetros y ahora deberíamos utilizar 5 o 6 yo voy a utilizar 7 porque no tengo otra cosa ahora mismo aquí las costillas antes eran un y medio como máximo de grosor entre 0,8 y 1,5 pues ahora vamos a 2 2 milímetros de grosor en fin y más no hay más pero bueno mira cortamos la plantilla de las costillas pegándola en un en un trozo de madera de marquetería y tal como tenemos así cortamos todo es mejor así y lo lijamos ajustándolo a la curva ahora una vez que tenemos ya la plantilla en un trozo de madera de 2 milímetros vamos haciendo marcas cada 5 milímetros tanto por la derecha como por la izquierda digamos la izquierda pondríamos el borde de fuga y la derecha el borde de ataque según se ve entonces marcamos con la plantilla le vamos le vamos haciendo el corte una y otra vez cada 5 milímetros vamos haciendo un corte así no tan rápido como yo porque os vaya a cortar y bueno simplemente fijaros que he hecho más costillas de las necesarias hacen falta 10 costillas 5 por cada lado pero bueno hay que hacer unas pocas más por si acaso es fácil de que alguna se parta o no salga muy bien bueno la juntamos en trozos como si fuese un paquete y las vamos lijando por delante por detrás para que queden iguales lo más igualado posible siempre en el corte pues no te sale no sale eso perfecto tampoco pasará mira aquí es muy ancho para hemos dado 5 milímetros se habrá quedado como en 4 aquí después de alijarlo pero lo ha manejado un poquito más porque la parte esa trasera tiene que tener un grosor de 2 milímetros en nuestro caso porque vamos a poner un listón trasero de 2 milímetros precisamente es el listón que tengo la mano es la parte del borde de fuga bueno pues colocamos nuestros listoncillos sobre nuestro plano que tiene el plástico ya previamente puesto por encima y reajustamos a la medida de la costilla el plano aquí puede decir lo que sea pero la costilla la que manda eso está claro entonces nosotros ajustamos a nuestra costilla fijaros que la costilla primera es maciza para que se pueda unir una semiala con la otra fácilmente y mira esta pieza que viene en el plano esta pieza tiene ese ángulo para que esa primera costilla pille ese ángulo para darle pues esa esa inclinación que necesita y vamos a esa plantilla pues que nos va a venir muy bien para para hacer todo esto estoy echándole cianocrilato en este caso cianocrilato en gel pero cianocrilato normal pues creo que va hasta un poquito mejor no lo sé le vamos poniendo peso para mantener ahí que se mantenga todo ahí y cada costilla que vamos colocando la ponemos a 90 grados porque esa pieza que habíamos recortado por un lado tiene un ángulo pero por el otro lado de 90 grados así que pues nos va a venir bien para para colocar todo así bueno ese ya está ya está hecho vamos a hacer la siguiente semiala hay que tener cuidado de que me ha pasado varias veces de que me pongo a hacer el ala derecha y el ala derecha esta semiala digamos que la costilla que lleva la inclinación y que es maciza pues la lleva en el otro extremo hay que tenerlos en cuenta bien y aquí pues nada pues seguimos como el caso anterior vamos pegando esto se hace amenamente porque vas pegando y vas viendo que vas construyendo una cosa que es rápida y amena yo siempre le dejo que sobre en los listones por los lados porque siempre podemos luego ajustar de una manera muy fácil recortando y lijando le vamos a cortar unos cuadraditos unos triángulos que lo vamos a poner en las cuatro esquinas del ala pero no se hay tacaños como yo y ese ese que hay ahí precisamente en el arranque del ala hacérselo más grande con lo menos 11 milímetros o algo así eso le va a dar mucha fuerza mira el borde de ataque es cuadrado entonces hay que darle la forma entonces primero le damos con el cute un poquito y luego ya con la lija con mucho cuidado es delicado esta parte de aquí es delicada la que es más fácil de que enganches con el tarugo con la lija en una costilla la aparta por eso siempre es bueno hacer costillas de sobra por si acaso el borde trasero borde de fuga también lo dejamos un poco para que vaya acompañando la forma bueno vamos a hacer ahora la deriva yo siempre cojo los palitos y los voy recortando los voy ajustando y después ya los pego casi siempre hago primero el ángulo más complicado y luego el ángulo recto esta pieza por ejemplo primero el ángulo que va por delante y atrás que el resto el último es más fácil así ajustar las cosas para hacer los cortes veis hay que seguir la línea de corte pues la sigan más la siguen más o menos con lo que vaya a cortar para que se quede como tiene que ser este trozo bueno pues no encaja ahí pues le damos lija y lo vamos hasta que hasta que quede bien ajustado como veis hay trozos que sobra pero se nos va a venir bien para luego ajustar lo mejor cuando tienes que cortar por ejemplo aquí pues bueno pues lo quedas pillado y luego una superficie dura pues ya corta porque si no ahí nos vamos a cargar el plástico el plano y lo que haga falta bueno ya con todo cortado pues ya está ya vamos pegando cada pieza le vamos poniendo peso para que no se muevan para que se quede en plano porque a veces el plástico lo puede levantar en este caso un plástico muy muy finito el que puesto pero a ver otras veces pongo un plástico más duro y puede levantar las piezas y dejarla un poco deforme el timón pues lo mismo muy sencillo de hacer y como todo que le sobre el sobre por un lado por otro recortamos como siempre y lo lijamos como veis los tarugos estos vienen muy bien ahora mira vamos a hacer un marco este marco con madera de pino madera de samba una madera dura y lo vamos a pegar con esposi de dos componentes que se queda rígido si tiene un marco de otra cosa que te pueda hacer el apaño pues también te lo ahorras hacerlo esto nos va a servir para luego el entelado una herramienta de ayuda lo vamos a entelar con con plástico de este de de envolver los alimentos o cualquier otro plástico de envolver yo que se las maletas en este caso era de las maletas que es un poquito más gordo que el otro pero me gusta más el el que se utiliza para los alimentos no sé por qué pero me gustó más bueno el marco este vamos a colocar encima del marco este plástico y tenso pero le vamos primero a echar un pegamento en barra o una grasa no se trata de pegarlo se trata de que el marco sujete al plástico con cierta tensión por eso no echamos otro tipo de pegamento echamos de este que es malo que solamente lo va a sujetar extendemos el plástico lo tensamos y dejamos caer el marco encima no pasa nada si tiene arrugas o lo que sea porque como no pega simplemente sujeta este pegamento pues podemos tensar un poco por todos los lados y es bueno tensarlo porque nos va a venir mejor para luego que el plástico se adapte a pues ahí lo tenemos preparado para instalar el ala yo es que suelo poner ahí unos hierros o algo para elevar un poquito el ala y luego así nos va a nos va a venir mejor que el plástico se adapte a el ala el pegamento que le vamos a echar lo echamos por todas las costillas el borde de ataque el borde de fuga le echamos cianocrilato pero yo probé con cianocrilato y con cianocrilato en gel en gel veo que pega mejor esto lo que son las alas se quedan mejor con este tipo que haya otros pegamentos que vengan bien para esto pues no te digo que no pero no te sé decir cuál porque yo he probado con varios y no me daban resultados este marco si fuera un poquito más grande que el que he hecho viene mejor porque así tendríamos más superficie a tensar y digamos que se adaptaría mejor pero bueno le ponemos peso para que se pueda adaptar al borde de de ataque y borde de fuga porque si no claro se queda levantado no pega y bueno demasiado tenso aquí esto lo tengo yo demasiado tenso yo creo que esta el límite de tensión que se le puede dar y le echamos peso por todo por todas partes pues ya lo tenemos ahí pegado yo lo suelo dejar por lo menos 20 minutos a que seque bien el pegamento nada de a los dos minutos porque hay veces que no que no seca por algunos sitios porque haya echado en exceso lo cortamos con una cuchilla esta parte fácil y ya tenemos aquí una semiala como veis se desprende fácilmente y tenemos ya preparado el marco para la próxima semiala o esta igual le echamos nuestro pegamento hay que echárselo rápido para que no le de tiempo a secar y ahí está más peso y ahora mira preparamos otra vez el marco con otro plástico que vamos a entelar la deriva y el timón esta parte bastante más sencilla antes me he asegurado de que iba a encajar ahí todo el marco porque si no por eso sé que tengo que dejar en esa posición las piezas eso lo preparamos antes en qué posición tiene que estar y aquí simplemente dejarlo caer pasarle los dedos por encima de de toda la superficie que se va a pegar podemos tensar tensar un poquito y con eso sería suficiente lo que pasa que yo soy soy yo que sé muy bruto y le echo ahí peso y lo dejo que se seque bueno ya lo tenemos seco y lo cortamos igual que el resto de piezas bueno pues ya tenemos todo entelado lo que es la profundidad el timón nuestra ala derecha y nuestra ala izquierda también entonces ahora que ya está todo entelado hay que quitar las sobras las sobras del plástico y algunas sobras le damos con algo que queme el plástico un poquito en este caso un soldado o cualquier cosa así que esté caliente hay quien utiliza un cigarro bueno vamos a pasar a lo que son las hélices las palas las hacemos con balsa de 1,5 esta balsa en este caso era balsa dura pero bueno balsa de 1,5 y se lija lo lijamos y las dos juntas también las lijamos para que sean las dos iguales marcamos los ejes de la hélice por delante y por detrás pero este eje lo marcamos según la plantilla que la plantilla ya marcaba y su eje y lo mojamos nos da igual sumergirlo en un en un barreño con agua o darle con un trapo con lo que sea la cosa es que que se quede bien mojado esto es para adaptar ahora la forma de la hélice para eso utilizamos cualquier bote redondo una botella mismo lo que sea y colocamos ahí fijaros inclinar la parte ancha de la hélice abajo la más estrecha arriba aunque hay poca diferencia en esta pala pero es así esta pala un poco más ancha y con esa inclinación colocamos las dos con goma o con cinta de embalado lo que sea una vez que que se ha secado pues tiene esta forma que siempre tiene más inclinación en la parte ancha que la estrecha por el hecho de haberlo puesto inclinado pues ya tenemos las palas y vamos a hacer ahora el palito que une las dos palas con madera dura de balsa o puede ser madera de pino porque el hecho de que vaya más peso en la parte delantera no es muy malo no es malo realmente de hecho casi que hay muchas veces que ponerle un poquito de plomo bien pero bueno madera de balsa dura va bien ahí le hacemos los cortes a 40 grados o 45 yo se lo he hecho casi casi a 45 y luego lo lo lijo un poquito hasta que quede en 40 y que decir tiene que antes ya hemos marcado el tope donde va a llegar cada pala y el centro y todo eso con un poco de lija con un tarugo de estos pues dejamos eso ya bien antes de pegarlo hay que hacer una prueba hay que sujetarlo con con alguna pinza o lo que sea hay que sujetar las dos palas eso es porque vamos a medir el ángulo que tiene cada una entonces yo lo hago aquí con esto con 30 grados generalmente bueno ahí mide un poquito más de 30 casi casi los 40 y por el otro lado pues lo mismo bueno en este caso realmente ahora mismo estoy midiendo ahí y me mide 30 grados luego esta hay que darle más hay que darle más inclinación a esa pala pues nada cogemos sabemos que hay que darle ahí un poquito pues le damos así le vamos dando hasta que las dos palas tengan la misma inclinación que tampoco pasa nada si tiene un pelín más pero bueno vamos a procurar eso y lo pegamos con cianocrilato fijaros el eje que hay dibujo en la pala tiene que coincidir con el centro pero en la parte trasera también es decir por un lado y por otro por eso es bueno dibujar esa línea por delante y por detrás de la pala igual y una vez que está pegado pues comprobamos de nuevo cómo está el ángulo si está bien ya te digo que 40 grados es lo que hay que darle a las palas y luego le pegamos ahí unos refuerzos según el plano que no lo hago con un trocito de balsa de 1,5 ni plantilla ni nada lo lija así un poco hasta que le dé la forma esta pieza si no se le pone tampoco pasaría nada puesto que nosotros ya le hemos dado la forma con el agua pero bueno al ponérsela se va a quedar la forma más digamos más rígida no va a ser que se moje y se quede recto bueno ahora le hacemos el eje no hace falta hacérselo con una columna yo se lo he hecho a mano y también ha salido bastante bien pero bueno mejor así lo que sí tiene que estar dibujado en el centro en el centro eso es importante y ya lo tenemos ahí podemos fijarle un poco y mira esta pieza es para sujetar luego la hélice para que pase el eje por ahí es una pieza que está doblando que tiene en cada doblez un agujero pero cada doblez uno es más grande que otro para que la hélice mire hacia abajo este es un sistema de tantos que hay para hacer la sujeción de la hélice yo realmente este sistema no lo voy a usar pero bueno este gancho que hay ahí pues eso pero no no lo voy a usar porque creo que si me paso en el ángulo o me quedo corto me sería más fácil hacerlo de otra manera en este caso pegándolo con madera entonces sería madera que le añadimos ahí con el ángulo ese que veis un trozo de tubo hueco de un chupachubo de lo que sea y dentro de ese tubo es donde va a pasar el eje de acero con esa curva que se le hace y ya está vamos a unir las alas y vamos a ver lo primero la unimos así simplemente apretando y vamos a comprobar el ángulo que forma ahí ya os digo que por el hecho de haberlo tensado os va a quedar con un ángulo muy cerrado y vais a tener que ponerle un trozo ahí de madera para y lijarlo es decir es como ponerle una costilla más y lijarla para que el ángulo sea el correcto ponemos unas pinzas y lo dejamos a que seque y sobre todo comprobamos de que no haya una derivación vamos derivación que no haya una deformación en la en el ala vamos a hacer el falso fuselaje con estos palitos que sujetan el ala si lo tenemos dibujado pues va a ser más fácil ponemos los palitos un peso para sujetarlo y el falso fuselaje este falso fuselaje se pega ahí con cianocrilato así lo hacemos más rápido y tiene que tener el mismo rosso que el fuselaje está claro ya tenemos hecho el falso fuselaje que como va y encaja en el fuselaje podemos lijar por la parte de abajo yo siempre dejo que sobre que luego hay tiempo para lijar y ahora para pegar el ala no la pegamos la colocamos encima la colocamos tal como veis ahí y con una escuadra medimos el borde de ataque y el borde de salida con respecto al fuselaje a la parte alta del fuselaje y tiene que ser por delante en este caso como 5 milímetros más alto que por detrás tiene que tener un ángulo el ala así se consigue de esta manera si no conseguís este ángulo ahí perfecto luego podemos ajustarlo con el falso fuselaje pegamos el estabilizador suelo ayudarme de la mesa poniendo el avión ahí en ángulo recto y bueno ahora para pegar el timón hay que quitarle un poco del plástico porque si no no pegaría en el plástico quedaría un pegado falso entonces sobre todo en las puntas y en el centro hay que hacerle agujeritos para que el pegamento entre en la madera de abajo y suba hacia el de arriba y nada por su escuadra para que se quede perfecto ya lo tenemos casi terminado bien bueno la hélice la tenemos ahí casi hecha yo la suelo pegar haciéndole un doble doble ángulo aquí lo doblo por dos veces para que pille bien a la madera y le echo pegamento espacios de dos componentes porque eso se queda muy duro le puede echar cienucrilato también sobre todo si le hacer doble este así seguro mira la pieza trasera de alambre de acero finito el que más fino tengáis posiblemente se clava y lo desclava y le vuelve a echar pegamento la parte delantera este el eje este de la hélice tiene que tener un ángulo mirando a tal como lo vaya así eso es para evitar el parmotor para que el avión vaya más recto y no afecte el parmotor entonces le hago ahí la hendidura porque va a pegar mejor el tubito va a pegar mucho mejor al hacerle esa hendidura simplemente echamos cienucrilato aunque luego le vamos a poner un poco de hilo a pegarlo que se quede con esa inclinación que queríamos la parte de atrás le ponemos hilo la parte de adelante ya se lo he echado aunque no lo habéis visto y al hilo que agarra a esa pieza le va a dar más fuerza le va a dar fuerza sobre todo cuando la echamos cienucrilato se va a quedar como una piedra se va a quedar muy duro ahí está la parte delantera pues igual se le enrolla hilo hilo normal barato nada del otro mundo el que haya el que haya en la casa mirad el tren de aterrizaje pues bueno yo lo dibujo aquí con esa forma lo hago a escala pero veréis vais a tener que hacerlo más grande porque aquí yo lo estoy haciendo pero resulta que luego compruebo que la hélice da en el suelo por lo tanto tengo que volver a hacer otro un poquito más grande para que no de la hélice en el suelo y este para que no siembre mucho le he atado un hilo este sea un hilo bueno duro y lo pego con cienucrilato así le da más rigidez al tren de aterrizaje las ruedas se hacen en el original con balsa de 1,5 en este caso en este modelo con balsa de 2 milímetros se hace cada rueda lleva dos planchas de balsa a 90 grados para que le den más rigidez y más fuerza a la rueda bueno una vez que tenemos ahí las estas cuatro piezas bueno mal recortadas y sujetas con un tornillo pues lo lo pasamos así con el taladro y se nos queda bastante redondo si no tiene taladro no te preocupes se lija mira tenemos las piezas aquí una en un ángulo y otra en otro ángulo la veta la veta de la madera eso es para que den más fuerza a la rueda para que aguante mucho mejor pues nada le echamos nuestro pegamento lo que tenemos que tener en cuenta es solamente aquí el eje de que sea perfecto le metemos un falso eje de momento para para ajustar la ruedecilla esta y nada presión y echarle peso si queremos una vez que ya está eso seco le vamos a poner en el centro un tubito tubito de un chupachú o un tubito yo lo uso de los mandos que hay de aeromodelismo los reenvíos llevan eso llevan ese tubo ese me viene muy bien le echamos también un poquito más de pegamento ahí y bueno pues ahora ya se trata de poner las ruedas pues compruebo que poniendo un es un trozo de estos de hacer pendientes o hacer collares que utilizan las muchachas pues esto va muy bien para esto entonces pues bueno le echamos un poquito de cianocrilato aquí tenéis que tener mucho cuidado que se corre yo aquí por ejemplo le dejé ahí dos milímetros de holgura a la rueda y no fueron suficientes tuve que tuve que retocarlo y cortamos la sobra del alambre de acero se lo colocamos al avión como veis al ser la parte inferior una cuerda pues se puede se puede meter al doblar y ahí encaja en el fuselaje según sea de gordo el fuselaje pues así será esa pieza ahí arriba y bueno pues ya la hélice no da en el suelo bueno os preguntaréis que es mejor hacer el angarra a escala normal 1 a 1 podríamos decirlo o en esta escala que lo he hecho que es 1 a 1,5 realmente en superficie superficie al ar aquí tenemos el doble un poquito más del doble que en este por lo tanto en peso admite algo más del doble os preguntaréis bueno la realidad porque ya he hecho aquí una pequeña prueba la realidad es que en planeo sin motor este va muchísimo mejor que este cuando va sin motor ahora como no como no he conseguido unas gomas para este no he podido probarlo realmente en vuelo aquí estamos con el coronavirus y no podemos salir entonces pues no he podido probarlo ni he podido comprar gomas para esto entonces me da a mí la sensación de que en el vuelo en el tamaño normal no va a haber mucha diferencia del otro entonces yo si tuviese que hacer 1 lo haría a escala 1 a 1 la escala más grande es más vistoso pero no mejora creo que no mejora la calidad tampoco empeora la calidad de vuelo no veo yo que empeore para mi gusto prefiero el avión escala 1 a 1 porque vuela muy bien este no sé todavía cómo vuela porque no he podido ponerle las gomas que necesita ya sabéis que más grandes gomas más gordas y no he podido y estas gomas que tengo ni siquiera con este van bien entonces por qué hacer este más este que es más pequeño pues primero porque es más sencillo de hacer se maneja en un espacio más reducido lo va a poder guardar mejor y la calidad de vuelo viene a ser igual que el otro el otro es más vistoso y ya está es lo único que le veo que es más grande como más vistoso pero pero en el vuelo vienen a ser iguales y para que veáis el tamaño mira aquí tenemos este no sé si lo picha la cámara entero y aquí tenemos este son tamaños distintos este vamos a ver y este entonces bueno en este todavía no le he puesto el timón porque como lo estaba probando aquí pues no quiero que gire quiero que vaya lo más recto posible tampoco no ni no ni 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 ni